¡Hola, hola chicas! Bienvenidas al canal, mi nombre es Lucy y hoy les traigo este video unboxing sobre el nuevo sistema que Kiara Sky nos trajo llamado Jelly Tips, así que las invito a que si les interesa se queden y sigan viendo. Ok chicas, para comenzar con este unboxing, lo que les voy a estar mostrando es la lámpara que ya viene incluida en este kit, así que bueno, la lámpara cuenta con una tarjeta de garantía, ya depende de ustedes si la quieren llenar o no, lo recomendable es que lo hagan, pero bueno, es decisión de ustedes. También cuenta con esta tarjeta que son las instrucciones y algo novedoso que me gustó de esta lámpara es que cuenta con este, digamoslo así, enchufe que va hacia la corriente y también cuenta con un cable, que es un poco molesto el cable chicas, pero la verdad es que el cable es bastante largo, así que se te va a hacer súper fácil utilizarla. La lamparita, como pueden ver, cuenta con estas partes de abajo que hacen que la lámpara se quede estable en la mesa y no se te mueva o se te resbale, así que una vez que la enchufas, como puedes ver, se ve súper elegante y obviamente es súper práctica para utilizarla en la forma particular que tiene esta lámpara. Aparte, se ve súper bonita y es muy fácil de utilizarla. Pasando al kit chicas, de prácticamente los productos que vamos a utilizar, como pueden ver, los productos se llaman Jelly Tips, la caja cuenta con las instrucciones, también con su descripción y también con las redes sociales de la marca Kiera Sky por si quieres saber más información y conocer un poquito más de sus productos. Algo que les quiero comentar también es que todo viene súper bien empaquetado. La caja de tips, chicas, cuenta con 500 piezas y también tiene 10 medidas de pues de tips. También cuenta con esta, digamos, este tarjetón donde vienen las instrucciones. Si tú no tienes experiencia de cómo utilizar estos productos, aquí te viene paso a paso las instrucciones. Y también tiene este fly que me gustó mucho porque aquí te muestran los tipos de tips que en este momento ellos están manejando. Por si tú tienes ganas de comprar otra caja de tips, pues ahí te vas a dar una idea de qué otros tips ellos están manejando. Ok, chicas, continuando con este kit, cuenta también con un prep que literalmente, chicas, es como un deshidratador y también trae un primer que ustedes saben, el primer nos da mayor adherencia del producto hacia la uña natural. También, chicas, el kit ya viene con, digamos, estas botellitas tienen un número por si se te olvidan los pasos o cuáles primero. Bueno, pues te puedes guiar literalmente por los números y también aquí trae el gel builder que literalmente es lo que va a hacer que el tip se pegue a tu uña natural. También, chicas, el kit trae el top coat y como pueden ver, aquí en la imagen les voy a mostrar un poquito el gel builder. Que, chicas, cuando yo les presento este tipo de productos, ustedes siempre me hacen la pregunta sobre si pueden sustituir o utilizar otro gel. Y la respuesta es no, porque este tipo de gel está diseñado para esta técnica. Ya que, como pueden ver, el gel tiene una consistencia súper, súper viscosa, súper densa. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes quieren un resultado bueno, utilicen los productos que la marca te está recomendando. Así que, bueno, chicas, espero que les haya gustado este unboxing. Si les interesa saber cómo es la aplicación, enseguida de este video les voy a dejar el video donde solamente les voy a mostrar la aplicación de estos productos. Así que, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, aquí les dejo prácticamente la información de dónde pueden conseguirlos, la marca de estos productos, qué es lo que viene el kit. Y las invito a que me sigan en las redes sociales y no olviden que nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!